Hola, ¿qué tal? Yo soy Enrique Gómez Gordillo y soy un conferencista profesional en el tema de ventas y mercado técnico. Soy Enrique Gómez Gordillo, aquí platicando contigo otra vez y nuevamente quiero platicar contigo, con el gerente de ventas, con la gerente de ventas o contigo si eres dueña o dueño del negocio. Voy a hablar de un tema que de verdad creo que a todo mundo agobia. Hace poco en un viaje de trabajo una persona se me acercó y me dijo Enrique, no tengo vendedores, ¿qué hago? La gente no sabe vender y mira que los trato de preparar y mira que les doy capacitación y mira que al principio les damos un sueldo de garantía y los ayudamos. Le dije, a ver, ¿cómo los estás reclutando? Bueno, la verdad es que estaba reclutando con la técnica de que si respira vende y entonces si caminaban por su propio impulso y más o menos se metían a su negocio, los reclutaba como vendedores, les daba una capacitación de una mañana y luego los echaba a la calle a vender y lo que pasaba era que como perritos desobedientes salieran a la calle y se iban a sus casas y no volvían. Entonces la pregunta es, ¿de dónde sacamos los vendedores nuevos o los mejores vendedores? Entonces déjame muy rápidamente, porque el tema es muy complejo, tratar de darte algunas pistas de cómo identificarlos. Lo primero de ellos es, por favor, de cada 100 personas, 99, no se levantan en la mañana pensando que lo suyo es convertirse en vendedores. Y el único que sí lo piensa, lo piensa a veces como única alternativa, diciendo, si no encuentro champa hoy, pues aunque sea de vendedor. Cuando en realidad las ventas es una profesión muy interesante, muy redituable y vendedor que sabe vender no tiene por qué preocuparse de qué vivir. Entonces déjame decirte dónde entras tú. Número uno, desconfía. Si yo pongo un anuncio en el periódico o pongo una gran manta en la entrada en mi negocio que dice, mañana voy a entrevistar a prospectos de vendedores y al día siguiente tienes una fila de 20 personas, esas 20 personas son desempleadas, no vendedores. Y lo que tienes que averiguar es cuántos de los 20 podrían tener cierta capacidad para volverse vendedores. Y aquí te voy a dar un mal consejo. Tienes que ser agresiva o agresivo sin ser insultante. Por ejemplo, pide a la persona que llene un formato de empleo y que ponga ahí qué méritos tiene para convertirse en vendedor de tu empresa. Después en la entrevista uno a uno, revisa cuidadosamente el formato y aunque te ponga ahí que ha sido capaz de venderle hielo a los esquimales, que es capaz de vender la torre latino a los chinos, etcétera, etcétera, tú dile, perdón, pero no hay nada aquí que me diga que usted es un buen vendedor. Y ve la reacción que tiene. Y te voy a decir algo. Las reacciones posibles son estas. Uno, que se enoje, que se ofenda, pero que no te presente batalla. Pues si es lo que usted considera, pues a lo mejor tiene razón. Si es lo que usted cree, quién soy yo para decirle lo contrario. Ahí tienes alguien que no tiene madera de vendedor. Hay otros que van a reaccionar como si los hubieras descubierto. No, pues yo le decía a mi mamá que yo esto de las ventas. No, pero pues mi mamá me dijo, pues inténtale, mijo. Pues que, total, que pierdes. Y entonces te vas a dar cuenta que al pueblo te mandaron, o sea, no tienen ni autoestima. Tienen la autoestima de una silla. El cuate fue ahí haberse visitado. Y a lo mejor fue por los tres meses de sueldo base. ¿Ok? Y yo espero que alguno de esos vendedores tenga la siguiente reacción. Bueno, pues yo creo que usted no sabe leer, porque ahí claramente dice que yo soy un buen vendedor. Ah, sí, usted, ¿qué cosa? A ver, ¿qué no vi bien de aquí? Ponte un poquito fuerte. A ver, si me convences, con mucho gusto. Y dale tres o cuatro minutos de que se defienda. Escucha cómo defiende su postura. Porque técnicamente se está vendiendo a ella o a él mismo. Y si ves literalmente que hay empuje, que hay entre, esa persona te va a hacer eso. Lo vas a tener que pulir como diamante y te vas a tardar muy buen rato. Pero tienes muchas más posibilidades de obtener esto. Y hazle ver que es un privilegio que entre como vendedor a tu empresa. No que estás desesperado o desesperado por tener quien venda. Lamentablemente, también aquí las estadísticas tienen mucho que ver. Yo soy un firme creyente de la ley de Pareto. La ley de Pareto es aquella que dice que el 20% de los vendedores hace el 80% de las ventas. ¿Ok? Y aquí viene algo que a lo mejor te va a molestar mucho. Si la ley de Pareto es real, eso significa que tu fuerza de ventas debe de hacer al menos de 5 personas. Porque cuatro no sirven mucho y uno es el que hace la champa. ¿Qué hacer con esos cuatro que no funcionan? Eso ya lo platicaremos más adelante. Pero si tú estás esperando contratar un solo vendedor y que ese solo vendedor represente el 20%, tus probabilidades son del 20%. ¿Ok? Por lo tanto, una empresa comúnmente está probando continuamente vendedores. Pero si no tiene una estrategia de selección de los primeros aspirantes, es muy probable que esté reclutando gente que lo que está buscando es un ingreso temporal en lo que encuentra, entre comillas, algo mejor que hacer. Un buen vendedor sabe, sobre todo si trabaja a comisión, que el potencial de ingresos depende mucho de su habilidad para vender. Y tiene mucha hambre, muchas ganas de ganar y muchos tamaños para salir al mercado y defender la posición de otra empresa. Así es que, te recuerdo, desconfía de lo que te entregan, velos directamente a los ojos y rétalos. Si la persona se defiende, es que sabe vender. Si lo entrenas bien, será un gran vendedor de tu negocio. Ah, y por favor, no me vayas a correr a los que ahorita tienes. Luego platicamos de ellos. Mucho éxito. Gracias. 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 Gracias.